Juguetas de cemento, herramientas de construcción y tortas de carnitas son algunos elementos que acompañan a los albañiles en el arduo trabajo que realizan de sol a sol, mismo que se reconoce cada 3 de mayo en el Día de la Santa Cruz y que este año celebraron más de 72 mil guanajuatenses. Uno de ellos, Joaquín Cendejas, se ha dedicado al oficio por más de 20 años. El leonés comenzó como ayudante de un maestro albañil y poco a poco se especializó en trabajos más complejos como la colocación de tabla roca. Ahora su principal objetivo es apoyar a sus hijos en construir sus sueños. La más grande, pues tiene varias. Ya ve que ahorita le gustan unos, le gustan otras. Son varias las que ella quiere estudiar. Como ingeniería, es una de ellas. Es lo que más le llama la atención. Es la que está más apegadilla en el ramo de la construcción también. A la celebración también se sumaron trabajadores de otras áreas de la construcción como Natalia Padilla, supervisora de seguridad e higiene en una obra. Y me encargo como de que la gente traiga su equipo de protección, su casco, su chaleco, sus botas. También que en caso de hacer actividades con riesgo, pues utilicen el equipo que necesiten ya sea arnés o líneas de anclaje o lo que se ocupe. Eso también ha sido un poco difícil porque realmente como que al ver que eres mujer, no te hacen mucho caso. Tienes que apoyarte mucho en este caso de los residentes. En caso de dar alguna indicación o una instrucción, pues se tiene que dar como mucho ese apoyo de parte de los residentes a nosotras como supervisoras que somos pues mujeres. A sus 23 años ha tenido la oportunidad de incursionar en el sector y forjar los cimientos para su carrera como una gran ingeniera. Razón por la que agradeció este día. Sobre todo la oportunidad de estar en obra y de convivir con tantas personas y pues sobre todo eso de empaparme de lo que se hace aquí en la obra civil que me sirve pues a mí también como experiencia y de aprender. Albañiles y trabajadores de la construcción acostumbran colocar una cruz de colores llamativos adornada con flores naturales o de papel en la parte alta de las obras cada 3 de mayo. Esto en agradecimiento a su patrona la Santa Cruz por la protección y abundancia económica que les brinda en cada trabajo. Música 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 Música